Música Bienvenidos a los resultados del sorteo de Baloto del miércoles 25 de enero del 2023 Acumulado para Baloto Damos inicio con Baloto 5 10 22 31 7 Y la Super Balota que entregará grandes premios es 12 Acumulado para revancha Continuamos con revancha 17 26 38 20 33 Y la Super Balota que entregará grandes premios es 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! ¡Gracias! Sose emos Saba ¡S bean Tampwn 15